Y una artista que va y que sube como la espuma, bueno, ya conocidísima, número uno, pero que no nos tiene acostumbrados a escucharla cantando copla, canción española. Bueno, esto no es copla, ¿no? María la portuguesa... Sí, es un paso doble en toda regla, lo que pasa es que de Carlos Cano... Uy, que entramos con los conflictos entre copla, lo que no es copla, canción ligera, un poco más flamencado. Y por eso se llama copla, de Carlos Cano y se llama copla. Es lo que tiene. Bueno, porque ella nos sorprendió cantando esto, que en cualquier caso se sale, lo diré de a lo que nos tiene acostumbrados. Vamos a verlo, Merche cantando María la portuguesa. Ay, María la portuguesa, desde Allamonte hasta Faro, se oye este fado por la taberna, Donde bebé vino amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan tus ojos, fado, porque me falta tu boca, fado, porque se fue con el río, fado, porque se fue con las sombras. Fado, porque se fue con las sombras. Ay, que nos gusta. Y lo más reciente, lo más, más, más reciente de Merche, su último single, de su último trabajo discográfico, lo va a hacer ahora en estas coplas de ida y vuelta Rocío Cortés. Super goreo. Si te marchas... Venga, vamos a escucharlo y te vamos a seguir todos, ¿eh? Los corros. Cerraré las puertas si te marchas, no me pidas comprensión, busca lo que te hace tanta falta, no lo debo tener yo. He sido tu amiga, compañera y tu amante de ocasión y ahora me confiesas que quisieras encontrar un buen amor. Solo me usaste y yo te lo di todo, pues ve sabiendo que... Si te marchas, no me llames cuando estés perdido. Si te marchas, ya no borres también mi camino. Si te marchas, ya no tengo ya nada contigo. Si te marchas, ya jamás tengo nada contigo. Si te marchas, no me llames cuando estés perdido. Si te marchas, no te olvides borrar mi camino. Si te marchas, nada de repartir los amigos. Si te marchas, ya jamás tengo nada contigo. Lo canta todo.